Saludos carmondaces bienvenidos a una guia flash bueno en el día de hoy vengo a enseñarles cómo hacer correcto uso en los aspectos más complejos de la nueva unidad que regalaron descendiente de los cetra a eris o citra descendant erif como quieran llamarle listo pues primero que nada esta mañana en el día de hoy no sé cuándo miren este vídeo hice dos clears contra el desafío ex de final fantasy 7 que es el primer desafío ex que salió aquí que salió aquí en global el primero fue una clear a mi estilo simplemente mostrando lo pijudo que soy y ya era eso no era una especie de guía ni ni mergas les recuerdo que yo no me centro especialmente en hacer guías las he hecho últimamente pero no me centro en eso la segunda era una guía free to play usando a eris básicamente sólo un super tm que creo que se puede conseguir y puras unidades bien sea base 5 o bien sea neovision awakening que han regalado listo ustedes tienen que recordar o más bien aprender que cuando yo considero que una guía es complicada gracias que una guía es complicada yo las voy a explicar en el sentido de que cuando hago algo raro cuando me demoro muchos turnos yo les explico que estoy haciendo si yo considero que lo que hice es fácil sencillo para ustedes porque ustedes no son brutos y yo no lo explico listo yo espero que ustedes miren el vídeo detallen lo miren en cámara lenta lo repitan analicen y así aprenden listo entonces esa es la razón por la que la clear budget que hice hoy no lo explique pero ahora voy a explicar ahora detalle para que ustedes aprendan las mecánicas de descendiente de cetra aérez primero que nada aérez tiene rol de soporte encadenadora tac amplificadora de luz y finisher de luz listo esos son los roles de aérez básicamente los aspectos de su límite que da 400% de bufo a todos los parámetros 250 por ciento de daño lb y 45 amplificación a luz pues es súper genial no hay necesidad explicarlo en su forma bray básicamente tiene amplificación de fuego tiene una cadena tac que escala con magia y también da los bufos pero no amplificación de fuego ni nada por el estilo y pues básicamente eso es todo puede añadir fuego ya está lo complicado está en usar su habilidad llamada holy primero que nada la habilidad holy la tienen que mejorar con los mega dos mega cris listo recuerden que si no la mejora no van a ser el máximo daño entonces vayan al apartado donde se es donde se despiertan las habilidades y mejoren la listo ahora lo siguiente que vamos a hacer respecto al equipamiento para aumentar el daño pues primero que nada ustedes saben que yo soy la peor persona que puede existir en cuestión de fbc hice algo súper estúpido pero que igual no me arrepiento y es que gasté lápiz por intentando buscar otra eris ya que yo creí que íbamos a tener la x2 tan pronto acabas el mantenimiento y realmente solamente se puede tener a x2 después de que cabe dar visions entonces me dió el afán de conseguir otra gasté demasiado demasiado más de lo que quisiera pero bueno entonces es para que cuando vean mi lápiz no se espanten listo entonces cómo tenemos que armar a eris vamos a ello ahí está mi lápiz 7500 soy una vergüenza listo entonces primero que nada ustedes tienen que asegurarse de que a eris tenga espíritu y pm entonces le van a poner pots y puertas de espíritu y pm al máximo 45 de pm extra 3 20 de espíritu extra listo y la cuestión de armar a eris es balancear entre matas pm y espíritu listo ese es el balance el best in slot que yo les voy a mostrar es el best in slot por decirlo así igual que es con el super tm de shui yu que es un rot que le da espíritu y true double hand espíritu de 50% y el resto son equipamientos que comparten espíritu y pm esto da 38 espíritu y 30% de pm esto da 72 de espíritu y 30% de pm su propio super tm para el espíritu pero también muy importante para la pasiva de true double hand espíritu si aún no tienen el super tm tienen que usar su tm normal para tener la trust ability listo esto bueno esto ignórelo esto lo puse porque estaba probando algo pero básicamente todo el super tm es el best in slot si no le sirve también el super tm de la eris chiquita el choker black choker creo que sí que se llama que le da espíritu y le sube un poquito los modos listo y en el espacio de materia siempre es primordial el super tm de lightning para que tenga multiplicador de cadenas por 6 si tienen el super trust master de chao pues lo equipan y si no espíritu y pm ojo no ignoren ni el espíritu pero tampoco ignoren el pm es un balance entre ambas cosas siempre intentando primar un poquito más el pm pero sin dejar caer el espíritu realmente es complicado hacer la cuenta exacta de que es lo mejor pero tenga presente también que a medida que eris va subiendo pues como sube el pm y a la vez el espíritu va a ganar más daño la cantidad de pm es la que define el modificador de holy o sea por ejemplo tengo 1606 de pm eso quiere decir que el modificador es de 160 listo modificador de 160 y la carta pues la de espíritu si llega un punto en el que hay una carta que de espíritu y pm plano pues va a ser la mejor carta para ella pero por ahora es esta la de lo taco de mierda porque de espíritu 100 y su double hand de 25 su carta a x3 también resulta mejor por el porcentaje de espíritu que da pero bueno la mayoría no va a poder sacar la tan pronto a x3 tampoco hay que cazarla y pues eso la deja con dos espacios libres para materias de matas mágicos no ojo no todo tiene que ser espíritu y pm tiene que también matas si es una bestia en este caso pues le equipan mata bestias mágicos en este caso yo tenía 250 contra bestias está intentándose a la quimera pero bueno eso no importa y listo entonces cómo funciona esa mecánica del holy ese holy es un daño mágico en área en área que consume todo el pm de la unidad o sea cuando ustedes van a lanzar el holy solamente puede lanzar holy no pueden lanzar nada más listo no pueden usar el anillo de eringis porque esa vaina sólo castea magia negra y aún si se pudiese no es posible porque el primer cast ya te chupa todo el pm o sea no no vas a poder castar esto dos veces por si se lo preguntan listo entonces básicamente es un holy de toda la vida te lo lanza y se demora un rato en cargar y pega un golpe listo la manera de aprovechar eso es que holy es una magia que se puede reflejar entonces un principio súper básico si holy pega una vez en área quiere decir que ustedes lo pueden reflejar con un solo stack de espejismo ustedes podría meter 23 pero solamente requerirían un stack de espejismo y hay una fuente de stack de espejismo natural que es la invocación de rubí carbón con el en español que se llama el cual al invocarlo nos da un stack de espejo a todos los aliados a todos los aliados por cuatro turnos este stack de espejo es el que vamos a emplear para usar el hobby de iris listo entonces cuando nosotros lancemos el holy lo que vamos a hacer es tarjetear a alguna de nuestras unidades cualesquiera tocamos y le damos tarjetear targets y lo lanzamos ahora va a reflejar en los cinco por ende va a pegar cinco veces listo entonces lo único que queda por hacer es meter una cadena de modo que ese holy entre pero bueno hay algo que hay unos aspectos adicionales que quiero aclarar que esto es como la parte avanzada primero que nada yo creía que los seis stacks los seis los cinco en este caso golpes de holy se iban a poder capear al usar una cadena y resulta que no es así solamente uno de esos golpes va a pegar con el multiplicador de la cadena cuando esté al máximo los otros cinco golpes van a pegar sin multiplicador eso reduce el potencial de iris si definitivamente eso lo hace mala realmente no entonces vamos a ver básicamente cómo sería ustedes para eso pueden usar cualquier cadena cualquiera y lo que va a suceder es que apenas entre el holy la cadena se corta pero eso no implica que no esté entrando con el daño máximo por decirlo así lo que sucede es que los otros golpes adicionales son los que están cortando la cadena pero aún así cualquier cadena que ustedes metan va a ser que pegue con el stack máximo entonces meten por ejemplo rubí obviamente es recomendable meter el límite en el turno anterior para tener el buff o para tener la amplificación de luz todo eso no todo sería algo así ustedes preparan por ejemplo la cadena yo en este caso usar una cadena tag entonces me tarjeteo a mí mismo lo lanzó espero ya es cuestión de cálculo dependiendo la unidad pues por lo menos con rain fina más o menos es este timing se aseguran de que pega después del golpe 18 y ya está si se dieron cuenta al final cuando ya como en el golpe 20 se rompió la cadena eso es porque el holy está pegando como cinco veces en frame 0 no tienen que preocuparse no tienen que preocuparse de que el daeris está perdiendo daño ahí está haciendo el máximo daño sólo que por la mecánica de que los cinco golpes golpean a la vez como decir así a frame 1 entonces esa es la razón por la que se corta la cadena no hay cadena ni siquiera un triple a r hace que no se corte la cadena de aris es imposible este momento que se corte la que no se corte la cadena de aris entonces si ustedes van a emplearlo en un trial cual digamos cualesquiera y solamente aris hace daño pues entonces no habría ningún problema simplemente la cadena se cortó ustedes ignoran eso pero qué sucede con por ejemplo cuando ustedes van a usar en dar visions más unidades para golpear pues ustedes tienen que asegurarse de que a eris siempre pegue de últimas por ejemplo si yo voy a hacer la misma la misma habilidad por ejemplo dale tú el holy y por ejemplo voy a meter a sidan también como finisher entonces yo tengo que asegurarme de que sidan pegue antes que a eris si entonces yo tiraría por ejemplo a eris así por lo menos hago la cadena y rápidamente agua sidan digamos que sidan alcanza a pegar digamos digamos que alcanza a pegar un pegó ahí listo bien y a eris pega al final siempre en este en estas situaciones a eris tiene que pegar al final ahora si ustedes logran hacer el timing para que a eris sea el último golpe el daño de la cadena no se va a ver reducido por ejemplo acá el daño de la cadena de rain fina se vería reducido porque después del golpe 20 se cortó se dieron cuenta pero si ustedes logran con un timing muy preciso que yo no estudiado hacer que a eris pegue de últimas de últimas su encadenador en este caso rain fina no perdería ningún daño entonces eso es lo que hay que tener presente ahora si ustedes necesitan a que a eris haciendo esto para un trial largo por ejemplo un trial en que ustedes quieran hacer dos tres veces ustedes tienen dos opciones ustedes pueden usar un objeto un elixir y básicamente volver a recargar todo el pm de eris porque se dieron cuenta que consume todo el pm o sea ya en este caso si yo tiro holly lo puedo seguir lanzando pero no haría tanto daño porque tengo apenas 192 de pm el daño de eris se ve potenciado por la cantidad de pm que tiene la reducción de pm no sirve no sirve básicamente es la cantidad de pm dependiendo la cantidad de pm que tengan ustedes van a hacer daño entonces por ejemplo sarga dios que es un dios supremo es una de las pocas unidades que pueden rellenar el pm de una unidad por ejemplo si ustedes tiran el cooldown y tiran dos veces rejuvenate rejuvenate recupera 50 por ciento del pm total a un aliado si lo tiran dos veces quiere decir que van a recuperar el 100 por ciento del pm y ya está ya listo otra cuestión respecto al equipamiento que no mencioné a erisa x2 tiene un roto imperil un imperil a varas creo que es esto pero pues si ustedes usan la bill de folca el super teme de folca equipar escudo y el escudo de silvi que también se las deje en discord pues ustedes no necesitan el roto imperil otra cosa si van a usar un roto que no sea este asegúrense de no equipar escudo porque ustedes llevan dos armas una un roto y un escudo el roto imperil se reduce a la mitad ya no sería 35 sino sería solamente 17 listo entonces bueno ya después de eso es básicamente que ustedes van a armar una parte en la que a eris carree tienen que asegurarse de tener un buen balance entre pm y espíritu tirar su límite y armar una cadena de modo que el holi de a eris pegue pero nunca olviden que solamente el primer golpe de esos cinco en este caso es el que recibe la bonificación el resto pega como si pegara con multiplicador 1 como si no hubiese cadena entonces listo hago toda la explicación porque eres es gratis listo sáquenla que aún así aunque no tenga su potencial máximo por decirlo así les va a servir bastante para diferentes desafíos para los que la quieren emplear en dar visions pueden usar su holi pero requeriría que para para optimizar aprendan a que a eris meta su golpe de últimas de últimas cuando ya la cadena se acabó cuando ya me entraron todos los finishers es a eris la última que tiene que golpear listo entonces no siendo más espero les haya servido alguna monda tienen que ser pacientes cuando yo haga alguna guía la puta madre también tienen que meterle un poquito de cabeza ustedes al asunto un poquitico huevo un poquitico que así aprenden y todos somos la mera verga listo aún así cualquier duda que tengan respecto al manejo de a eris como finisher que bueno digamos el aspecto difícil la puede dejar en la caja de comentarios y pues nos veremos en otra ocasión cuando no sé dar visions alguna verga por mí ha sido todo les ha hablado kamikiru y les deseo un muy buen día